La que sí voy a ir a ver este fin de semana, amigos, es High Life, una película muy provocadora. Se estrenó en la pasada edición del Festival de Cine de Toronto, dirigida por una de las grandes de verdad de Francia, y no solamente de ese país, sino del mundo, Claire Denis. Una película hablada en inglés, protagonizada por Robert Pattinson y Juliette Vignore. Creo que es el momento justamente de todos los escépticos que han estado cuestionando la interpretación de Robert Pattinson, porque obviamente lo recuerdan como el vampiro en Crepúsculo. Pero yo había escuchado una vez por ahí que no hay malos actores, solo malos directores, y Claire Denis comenta que realmente el actor estaba interesado en participar con ella, por lo cual él la buscó. Pero te digo una cosa, David, no es la primera vez que Pattinson realiza una buena actuación. Pero aún así tal vez ese es un paso más para... no tendría que demostrarlo, vaya. Pero también se trata de una producción diferente. No está presentando un personaje que tal vez entra en una temática más lineal o más típica, sino que lo que hace Claire Denis en esta película es un poquito difícil de explicar, por lo que he escuchado. Sí, se sitúa en el espacio y pues son una serie como de escenas que presentan la vida entre un padre de familia y su pequeña hija, ¿no? Y que estuvo inspirado obviamente en grandes películas como Solaris. Exacto. Recientemente tuve la oportunidad de ver esta producción, Arastra, protagonizada por Brad Pitt, dirigida por James Gray. Y me decía un amigo que había visto la película de Claire Denis que había mucha similitud también, porque más que películas de género o de ciencia ficción pura, son reflexiones personales e incluso espirituales, ¿sabes? Claro, porque el espacio lo único que hace aquí es fungir como el lugar, el ambiente donde se desarrollan temas importantes como la paternidad, como la toma de decisiones de personas que están por encima de ti, si realmente están pensando de una manera egoísta, cómo te afectan a ti. Hay como toda una situación ahí medio política, social que se va a tratar en High Line. Es muy curioso, amigos, porque son personajes que están en el espacio y que viven conflictos en las posibilidades que presenta el espacio para poder vivir aquí en la Tierra, ¿sabes? Pero dejémonos de intensiar y mejor vemos las imágenes de esta película. Radio silencio. 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 Este es el objetivo principal de nuestra misión. Estar a ver si podemos capturar la energía de la luz de la luz. ¿Estás listo? ¿Tú me pareces como mi madre? Especial. ¡Suscríbete al canal!